Soy de Jalisco, bueno pa' tirar trancasos Se miraba de este chico Hombre de pocos amigos, siempre he sido selectivo No es por fama ni por feria, me sobra para el retiro Traigo el valor en la sangre, Álvarez es mi apellido Tengo un ranchito en Guanatos, donde bailan mis caballos También ando por Sabopan, llenándole que no lo ando A muchos por ahí les arde que...